Hola chicas, chicos, buenas tardes. Hoy vengo así de violeta con esta camisa que me la han regalado una amiga y con el labial nuevo de Abom, este que les presenté por Instagram. Es líquido, es mate, es terciopelo en los labios. Buenísimo. Y si lo compraran ahora en el catálogo de ahora son 2 por 9,90, pero está bello y precioso. Pues empezamos hoy con el vídeo de productos terminados, a ver si se hace ligerito. Y nada, pues venga, empezamos. Primero que nada, por esto, es una muestra que me trajo Miguel de Cisley. A ver si lo ven, es de Cisley. Es un esfoliante, pero que lo deja descansar y también es mascarilla. Me lo puse hoy, es estupendo, te deja la piel de seda. Impresionante. Vale, pues empezamos. Este le queda un poquito. Esta esfoliante de Abom Naturals. Buenísimo. Está ahora 2 por 3,90. Es riquísimo, huele a fresa como a zumo de fresa. Súper rico. Yo me lo he hecho tanto en la cara como en el cuerpo. Dicen que es corporal, pero yo me lo he hecho donde me da la gana porque lo pago yo. Vale. Luego, estos lavachichi, que son buenísimos, son de Abom, son de higiene íntima, son tanto para chicas como para chicas. Sedosos, perfumados, riquísimos. Y también los compro cuando están 2 por 3,90. Por aquí aparece otro. Porque esto sí que se gasta un montón. A medida de tu te laves o no. Vale. Pues les digo, 2 por 3,90 en Abom. Vale. Este champú de gliss que se llama Million Gloss. Este que se supone que es para que el cabello te brille muchísimo. La verdad huele bien. Está económico. No sé si volveré a repetir porque yo soy de cambiar mucho. De hoy compro uno, mañana compro otro, luego los veo, me llaman la atención. Entonces, no sé si repetiré. Este que sí, repito seguro, es el Dry Champú. El champú en seco de Abom. Buenísimo. Suele costar entre 3,95 o 3,50. Buenísimo. Un perfume riquísimo. Duración estupenda. No deja nada de residuo. Vamos, estupendo. Lo repito seguro. Vale. Este es foliante. A ver si lo ven bien. Es de hueso de albaricoque, de Iberrocher. Súper bien. No me costó nada porque me lo regalaron. Ven ahí, es foliante. Me lo regalaron con el pedido de Iberrocher hace ya mucho. Y buenísimo. También dicen que es corporal, pero yo me lo he hecho también en la cara. Vale, pues vamos terminando. Este jabón que ya les dije. A ver si lo ven mejor aquí. Este jabón de Monoy, que ya les dije que lo uso muchísimo. Está a 1,90 ahora en la tienda porque huele impresionante. Y nos lo llevamos, como es ecológico, nos lo llevamos siempre a la playa para bañarnos. Porque nosotros salimos de allí y nos bañamos en la ducha. Venimos ya limpitos y desodorados. Vale. Luego, este de Iberdino, que es olor clásico. Está buenísimo. Nos costó un euro. Y huele idéntico que el magno clásico. Súper bueno. Y en cuanto se pongan en oferta, claro que lo vuelvo a repetir. Luego, para terminar ya. Este de Nelly, que es de vainilla. Nos costó un euro. Seguramente que esta tarde caerá alguno porque vamos a Carrefour a buscar la comida de Pito. Y como están allí a un euro, pues están buenísimos. Miguel se cogió uno de coco. Que también a él le encantaba. Y pero yo el de vainilla. Que me muero. Entonces, les digo eso. Y nada. Ya me verán por aquí pronto porque me vengo con un vídeo de recomendado. Y entonces, vayan dejándome por aquí debajo los canales que quieran que recomienden. Y hacemos como la otra vez. Pues se me cuidan. Se me portan bien. Si vieran el día que hay aquí estupendo. Hace un sol. Espérense para darle la vuelta a esto. A ver si lo ven ahí. Espero que lo vean ahí de la ventana. Miren mi super alfombra. Vale. Pues entonces, les digo. Ese es el día que hace. Estupendo. Nosotros mañana tenemos fiesta. Como supongo que todo el mundo. Porque es la hispanidad. Y mañana nos vamos directitos para la playa. Porque aquí está el agua a 24 graditos. Así que los primeros que van mañana ya somos nosotros. Venga. Un beso. Se me cuidan.